Bueno chicos, ¿cómo andan? Espero que se encuentren todos muy bien, estamos acá con otro video para el canal porque si, este video lo hago más o menos como una pequeña actualización, por así decirlo, de mi último video que subí en el canal que es este de por acá chicos, de cómo conseguir la ropa 3D gratis que ya había salido en el catálogo pero parece que Roblox se arrepintió o algo por el estilo y la terminó sacando así que espero que les guste un montón el video, vamos a empezar Bueno, como pueden ver yo llegué a tiempo para comprar todas las prendas 3D y de hecho chicos, también sacaron el apartado de la ropa 3D en el editor de avatares como pueden ver, acá estaba abrigos, sacos, que bueno, creo que es chaquetas en realidad pero bueno, está en español así que cambia un poco lo que vienen siendo las palabras pero bueno, sí, habían ya agregado lo que viene siendo esta zona de por acá y ahora mismo, como pueden ver, estamos acá en mi avatar y ya lo quitaron o sea que no simplemente quitaron la ropa 3D, sino que también quitaron, por así decirlo, la sección de la ropa 3D en el editor de avatares y bueno, ya en el catálogo, como pueden ver, ni siquiera aparece gratis sino que aparece actualmente en off sale, o sea que está fuera de la venta chicos, lo más probable es que esto haya pasado porque Roblox estaba probando la ropa 3D quería ver cómo iba o algo por el estilo y decidieron simplemente sacarla, hacer una pequeña prueba creo que duró como una hora o una cosa así, no duró mucho habrá durado muy pero que muy poquito tampoco es que tenía un temporizador en la mano para ver cuánto duraron a la venta pero sí duraron muy pero que muy poquito chicos pero bueno, seguramente van a salir en otro momento y las voy a estar avisando en el canal así que recuerden suscribirse y activar esa campanita así que si les gustó el video dejen su pedazo de like, suscríbanse para más comenten en los comentarios claramente y comparten el video con sus amigos chau chau